hola qué tal bienvenidos nuevamente a un vídeo del canal lectora de libros hoy vamos a hablar de los escritores convertidos en cronistas en periodistas cuando en vez de relatarnos una historia creada en su imaginación con personajes también creados de su imaginación nos nos relatan hechos reales hechos que ocurrieron contados con los nombres y los apellidos de los personajes tanto principales como secundarios víctimas y victimarios y se transforman en cronistas de realidad en una especie de periodista que en vez de contarnos en digamos en una fría crónica de hechos simplemente a manera de novela o de forma novelada escrito en prosa nos cuentan hechos reales de que ocurrieron en la realidad y nos dan las circunstancias nos dan muchas veces incluso hasta casi un perfil psicológico de de los personajes y con con nombre y apellido obviamente porque estamos hablando de personajes reales personajes que han cumplido un rol dentro de la historia en algunos casos son las víctimas en algunos en otros casos son los victimarios pero tienen nombre y apellido porque son personas que han existido realmente más específicamente en este vídeo les voy a contar dos novelas que son crónicas de hechos reales a sangre fría de truman capote y noticia de un secuestro de gabriel garcía márquez a sangre fría de truman capote publicada en el año 1966 cuenta el asesinato de una familia que se dedicaba a la actividad rural en eeuu de cómo persiguen y encarcelan a los dos asesinos truman capote se enteró de este asesinato que había provocado una conmoción en ese momento en la opinión pública se dirigió al lugar de los hechos junto con su amiga la escritora harper lee entrevistaron a un montón de vecinos de la zona incluso hasta llegó a tener entrevistas con los mismos acusados del asesinato y luego de varios años de digamos darle forma a ese relato publicó la novela llamada a sangre fría a sangre fría narra el brutal asesinato de los cuatro miembros de una familia de kansas en 1959 un violento crimen sacudió la tranquila vida de holcomb kansas la sociedad estadounidense de aquellos años quedó conmocionada por un crimen que sugería que cualquiera podía morir asesinado en cualquier momento la familia asesinada los clatter compuesta por herbert clatter su esposa bonnie y sus hijos kenyon de 15 y nancy de 16 era el arquetipo del sueño americano en la década del 50 eran gente próspera que vivía de la agricultura en un pequeño poblado de la mayoría metodista tenían buena reputación eran religiosos y asistían sin fallar a los servicios dominicales generosos empáticos trabajadores sanos no tenían aparentes enemigos los asesinos richard eugene dick hecock y ferry edward smith eran convictos en libertad condicional que creían que en la casa de los clatter hallarían una caja fuerte con más de 10.000 dólares no la hallaron pero de todos modos asesinaron a los padres y a sus dos hijos adolescentes huyeron hasta méxico regresaron a eeuu y siguieron a la deriva hasta que fueron identificados como los asesinos y arrestados un antiguo compañero de celda de hecock floyd wells había trabajado para el señor clatter en el pasado y le comentó a su compañero lo rico que era incluso le aseguró que poseía una caja fuerte en su despacho con el dinero necesario para el mantenimiento diario de la granja lo cual incitó a dick a maquinar el delito estos datos no sólo resultaron ser falsos porque no existía dicha caja sino que además el señor clatter nunca llevaba mucho dinero encima ya que siempre se manejaba con cheques de hecho la cantidad de dinero robada el día del asesinato ni siquiera llegó a los 50 dólares noticia de un secuestro de gabriel garcía márquez nos relata la el secuestro de varios personajes prominentes de la vida colombiana de principios de los años 90 a manos de un grupo que se hacía llamar los extraditables que eran del narcoterrorismo y que eran digamos un poco la fachada de del cartel de medellín a cargo de pablo escobar gabriel garcía márquez en su rol de periodista nos trae la historia real del secuestro de maruja pachón villamizar ocurrido en colombia en el año 1990 a manos del narcotafricante pablo escobar de la investigación por parte de garcía márquez surge la relación del hecho con otros nueve secuestros realizados por la misma organización todo surge cuando la periodista maruja pachón y su esposo alberto villamizar piden a gabriel que escriba un libro referente al secuestro de maruja pero el libro no sólo trata de maruja sino de nueve secuestrados más que al igual que maruja fueron víctimas de pablo escobar el jefe del cartel de medellín beatriz hermana de alberto villamizar las fallecidas diana turbay y mariana manina montoya jerobús pacho santos y otros son parte de este libro que narra con detalle los días de cautiverio que sufrieron los secuestrados el libro comienza con el rapto de maruja pachón y beatriz villamizar de guerrero la tarde del 7 de noviembre de 1990 popularmente se cree que maruja fue raptada por ser hermana de gloria pachón viuda del periodista y fundador del nuevo liberalismo luis carlos galán beatriz es la cuñada de maruja y su asistente personal el libro examina la primera de una serie de secuestros relacionados entre sí el 30 de agosto de 1990 diana turbay directora del programa de noticias criptón y la revista hoy por hoy había sido secuestrada junto a otros cinco miembros de su noticiero estos incluyen a la editora azucena liébano el escritor juan vita los operadores de cámara richard becerra y orlando acevedo y el fotógrafo alemán jero bus la periodista es hija del ex presidente colombiano y líder del partido liberal julio césar turbay los secuestros de marina montoya y el redactor en jefe del periódico el tiempo francisco pacho santos el 18 de septiembre de 1990 también son relatados en el libro bueno espero que les haya gustado el vídeo que les hayan interesado estas dos historias distintas a los que venimos relatando últimamente porque no son ficción son libros que están basados en hechos reales en donde el escritor real hace una crónica de los hechos tal cual ocurrieron y se corre un poquito de su lugar de creador de ficción para transformarse en un periodista en un cronista de la realidad y contarnos hechos que han ocurrido en la vida real así que bueno espero que les haya gustado comenten me si leyeron estas dos estos dos libros que les parecieron si les gustó el vídeo pónganle me gusta compartan lo con todos sus amigos y activen la campanita de notificaciones suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo del canal lectora de libros chau chau